¡Mía! Pueden salir quemados Siempre pensando positivo Y evito lo negativo Yo sé muy bien lo que digo No suelo ser conflictivo Pero traigo una vereta Pa'l que se pase de vivo Pónganse chucha cabrones Nunca se metan conmigo Si tienen algún problema Con gusto aquí lo recibo Yo no ando con chingaderas Ni tampoco de mangueras Los enfermos en la tierra Somos de buena madera Mi madre es mi vida entera Y le estoy pa' lo que venga Mi familia tendrá todo Hasta el día en que yo me muera Perdona a mis jefecitos Por ser un dolor de muela ¡Cea! Mal experiencias he pasado Pero nunca le he sacado Recuerdo cuando perreaba Pa' levantar un centavo Pero hoy me he soperado Pues de en oro he trabajado Nunca me di por vencido Hasta que diera vuelta el dado Hoy tengo lo que yo quiero Pero no ando de elevado Hoy sé quién está conmigo Y quién es el convenciero Te sobran las amistades Cuando saben que hay dinero Y te lloverán mujeres Todas te dicen te quiero Pero cuando tienes nada La gente trata culero Por eso camino solo Y de nadie nada espero Soy el bajo del vecindario Que todos vieron pa' abajo El que vestía prendas osadas Y trataron del carajo Del que todos se burlaron Y mil puertas le cerraron Al que todos humillaban Y hasta el agua le negaron Las cosas han cambiado Hoy me hice muy respetado ¡Gracias por ver el video!